¿Qué es la magia? Es cambiar lo natural a partir de ciertos artilugios. A lo largo de la historia de la humanidad estuvo presente siempre este concepto, atrás de chamanes, astrólogos, sabios, curanderos. En la edad moderna, la ciencia como método es un cambio de paradigma de nuestro acercamiento a lo desconocido y a lo sobrenatural. Con el renacimiento, en particular esta imagen, presento como ejemplo, nace un nuevo modo de representación visual. Es decir, hay una búsqueda y se quiere responder la pregunta ¿Cómo imitar la percepción tridimensional del mundo en un plano bidimensional en una imagen? De esta forma se aplica la ciencia y con el estudio de la perspectiva, con un punto de fuga único. La representación en las imágenes dan como el primer salto hacia el artilugio de crear realidad. Es un primer acercamiento que hace que la representación, a partir de la perspectiva en este único punto de fuga, logre un efecto casi mágico de representación visual muy similar a nuestra percepción tridimensional. Las formas, los volúmenes, las columnas y la escalera, al igual que los cuerpos que se presentan en esta imagen, buscan tener la profundidad en semejanza a nuestra percepción. En esta segunda imagen, que surge años más tarde, la primera era del periodo renacentista italiano, se avanza la técnica del óleo sobre la madera. Esto permite un tratamiento de la luz, que también nuevamente hay como un signo mágico análogo a la realidad de este tratamiento. La impresión que genera cuadros como la lechera, que acá presento, hacen que muchos burgueses quieran ser representados por esta técnica, que es tan mágicamente análoga con cómo se ven. En el caso de la obra, se pone manifiesto cómo además de estar incorporada a las perspectivas del renacimiento italiano, se suma este tratamiento de luz que logra una representación, diríamos hoy, casi fotográfica. El gran salto técnico fue la posibilidad de fijar la imagen que proyectaba justamente la cámara oscura, sin intervención del trazo del pintor. Aquí parece completarse el artilugio. Detrás del invento para la fijación de la imagen hubo siglos de químicos científicos que como alquimistas, y haciendo combinaciones de diferentes elementos, buscaban poder fijar la luz para lograr una imagen lo suficientemente análoga que se pudiera decir que ha sido representada parte de la realidad en esta imagen. Las condiciones del surgimiento del consumo de masas y el desarrollo tecnológico hicieron que muchos quisieran y pudieran acceder a esta varita mágica de la realidad, de representación de la realidad. Todos querían realizar el truco chamánico de representar y representarse a uno mismo. Claramente ve que en el primer caso hay mucho detalle, hay color y un manejo del movimiento, de la cercanía y del instante. Que de esta forma uno podría decir que está mucho más análogamente representada la realidad que en este agarrotipo que presento. Se pueden observar como figuras movidas tipo fantasmales, el color por supuesto completamente ausente, sino que es más bien una imagen monocromática. El impacto fundamental de la fotografía pasó por otro lado, más que la representación exacta de la realidad, sino que inmediatamente, después de la invención del agarrotipo, surge la carta de visit, donde la fotografía pasó a ser de un consumo masivo y por otro lado, el segundo aspecto tiene que ver con la ontología de la creación de la imagen. En el caso de la fotografía, está hecha 100% por una máquina, si se quiere, y por el impacto de la luz sobre un material sensible. Y no así por el trazo de un pintor. Magia en general creo que es lo inesperado. Y en fotografía lo relaciono cuando una imagen te sorprende, podría ser desde la captura al revelado, o incluso al momento del acto fotográfico, si estás esperando algo y de repente sucede algo en ese momento que cambia tu percepción. ¿Tiene algún sentido hablar de magia? Creo que hay un instante donde uno cree que va a capturar algo y muchas veces lo inesperado que decía antes hace que te sorprenda. ¿Nosís también? O cuando sos observador de una fotografía, muchas veces ves cosas que en el cotidiano no lo ves. Por ejemplo, en esta fotografía, en el Central Park, Gary Winograv tiene una pequeña cámara de mano y sale a la calle a crear su propia mirada del mundo. En este caso se encuentra con una pareja interracial que tiene a dos chimpancés como hijos. Esto es lo que denota la foto, ¿no? Pero hay algo más que está diciendo. En principio puede ser el retrato de una familia haciendo una actividad muy popular. ¿Qué es pasear un día soleado por el Central Park? Pero el tema es ¿qué tipo de familia es? Ahora empieza el hechizo. En pleno debate sobre la igualdad de los derechos sobre la minoría negra, Gary señala, muestra, difunde un tipo de familia muy distinta al ideal americano tradicional. No solo interracial, sino también interespecie. Alguien podría decir que es un delirio del fotógrafo. Y la clave está en el hecho de que el fotógrafo responde no, pero esto realmente pasó. No es algo soñado. Incluso aunque hubiese sido posado, lo que tiene la fotografía, a diferencia de la pintura, lo que se muestra ha sucedido. El hechizo está hecho. Es decir, dentro del contexto social y temporal en que se difunde la imagen se muestra otra realidad distinta a la esperada que cambia lo natural por lo inesperado, que sorprende e impacta. Para mí una foto tiene magia cuando va hacia lo indecible. O sea, cuando va más allá de lo literal, de lo evidente y me invita a descubrir algo más, a traerme de alguna forma o un pensamiento, o una idea, o una sensación. Pero cuando se acerca mucho lo indecible. Para mí hay un misterio. Con el surgimiento de la foto digital el hechizo se complejiza aún más. La materialidad de la alquimia, de la fotografía analógica en cuanto a electricidad. Algo tan abstracto y mágico como la electricidad. Los elementos técnicos y ópticos permiten captar situaciones imperceptibles. Como es en el caso de esta foto del 2008 de los Juegos Olímpicos. La destaco porque señalo que el gesto, la postura e incluso la cercanía nos presentan una imagen de otra realidad a la que uno puede percibir incluso estando en ese mismo lugar. Entonces, este avance técnico vuelve a complejizar más aún el hechizo. Por último, quería destacar el registro de esta obra de arte contemporáneo. El registro de esta imagen es de una obra que justamente en ese rollo que se ve está toda la imagen latente que está descripta en palabras. Es decir, lleva a un extremo la diferencia entre lo que la imagen nos muestra y lo que la imagen nos representa o nos podría estar diciendo. Dentro de ese cubito negro hay una serie de imágenes tomadas, descriptas en forma de palabras y uno dentro del contexto social en que vive esperaría que esas imágenes existan. Quizás el cubo está vacío o termina siendo casi un acto de fe que uno tiene con el artista por su reputación que estudiesen realmente las imágenes y el potencial de esas imágenes latentes para convertirse en una representación final de fotografía. Para mí la magia está en lo más simple de la fotografía. La primera imagen que se me ocurre es la primera imagen que ve a aparecer en una cubeta mientras se revelaba. y es algo que si yo se lo tuviera que mostrar a la niña realmente no lo podría creer. Creo que es más increíble ahora en el siglo XXI que en el siglo XIX cuando se inventó la fotografía.